¡Vamos! Íbamos camino pa' la costa, sin una curva lo que nos pudo pasar Si yo pensaba no sabía lo que hacía, a los de lo que nos pudo pasar Si yo pensaba, contrapensaba, sin saber a dónde ir Y la ruta, los tres perdidos, sin saber nada de allí Si yo pensaba, contrapensaba, sin saber nada de allí Lloré de mar, lloré de mar, es muy bonito, lloré de mar Llore de mal, llore de mal, es muy bonito, llore de mal. Entramos en la discoteca, nos ponemos a bailar, nos agarramos de la mano con mucha felicidad. Llore de mal, llore de mal, es muy bonito, cada vez nos gusta más. No encontramos a un amigo, nos ponemos a charlar. Llore de mal, es muy bonito, ole, ole, llore de mal. Llore de mal, llore de mal, es muy bonito, llore de mal. Llore de mal, llore de mal, es muy bonito, llore de mal. Llore de mal, llore de mal, es muy bonito, llore de mal. Llore de mal, llore de mal, es muy bonito, llore de mal. Gracias.